... ... ... Se murieron 150 en esa dizque pandemia que no fue pandemia 1150 mujeres en Veracruz se los echan en 3 días sin nada terrible nivel de manipulación de los medios de comunicación entonces vamos a ir contra todo eso y la única manera de hacer que todo eso pueda ser superado es con la organización y la participación de la gente, no hay otra forma la manera de dictar el plau es que se gane con mucha ventaja ganar por bocado porque si vamos a ganar por los jueces dicen que ganó y ya perdimos no tengan duda de eso tenemos que ganar de calle tenemos que ser muy claro y luego ese poderoso movimiento popular va a ayudar a gobernar porque van a querer tirar a los desmanales y así y otros también ya no va a ser fácil la tarea que tenemos en frente y entonces decían unos ejemplos, el de Juárez se para la iglesia y el Estado se da la guerra civil, ganan los liberales no se aguantan los conservadores se van a Europa traen a Maximiliano soportado por el imperio francés y por el ejército francés el más poderoso del mundo en su momento y desganamos la única batalla que hemos ganado en la 5 de mayo en Puebla y luego a Zaragoza se le ocurre morirse y nos pasan encima nos pasan encima nos quedamos sin ejército inclusive nada más de dos años y medio estuvo gobernando Maximiliano más de dos años y medio los gobernadores liberales se ponen a poner a las órdenes de Maximiliano que recito, recito, cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia y al final la tenacidad de Juárez y la guerrilla del pueblo de México logró derrotar al imperio más poderoso del mundo lo cual parece imposible y en algún momento de mucha desesperación de los liberales es una historia que yo no conocía le preguntan a Juárez vale la pena luchar presidente, vale la pena luchar están perdiendo todas las batallas todas, todas cada reporte es una nueva depota cada información es un acto más de desilusión y entonces Juárez les dice pues miren la patria es como la madre entre venderme y defenderla no hay término medio digno la verdad es que no tenemos otro camino más que defender a nuestra patria porque nuestra patria no es algo abstracto la conformamos todos los hombres y mujeres estamos en ello y no podemos seguir tolerando esta política totalmente brutal y contraria a los intereses de la mayoría no tengo que platicarles a ustedes de la dificultad de la vida real de la mayoría de las familias de las dificultades para llevar el alimento a la mesa de las dificultades para salir adelante de la dureza con que se tiene que desenvolver mucha gente a pesar de que la vida es un regalo muy sabiduroso entonces si somos nosotros los que damos la riqueza ¿por qué va a vivir la gente en la mesa? si este país tiene tantísimos recursos tiene petróleo tiene energía eléctrica tiene minerales que se los han entregado a las mineras canadienses tiene electorales tiene gente con muchísimas capacidades con muchísima invertida con muchísima creatividad entonces no hay razón para no salir adelante que no sea que tenemos unos gobiernos totalmente contrarios al interés de la gente que tenemos que correr que nadie nos va a poner en su lugar si no es la propia gente y yo termino con un ejemplo el de Cuba porque luego la gente termino con un ejemplo y un comentario Cuba el grupo revolucionario cubano que salen a Cuba para empezar el movimiento se van en un yatecito de 20 personas y van 100 sosobrando en el camino y cuando desembarcan matan a 88 quedan vivos solamente 12 y de los 12 que quedan vivos quedan en grupos de 3 ninguno de los otros sabe que hay otros 4 grupos de 3 solo saben que están 3 vivos los que van con Fidel uno perdió las botas y otro perdió el río Fidel Castro conserva las botas y el río y se van arrastrando además porque están los vuelos pasantes que quieren matar y uno de ellos fue y íbamos arrastrándolos ¿no? con la presión de los aviones encima y Fidel decía que ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la bebida y yo decía está loco está loco estamos 3 vivos 3 gatos y este está pensando que va a ser cuando triunfe la revolución y triunfó la revolución no por un asunto de voluntarismo no estoy diciendo que si nos tomamos de las manos y nos amamos como hermanos otra casa no cada quien te diga lo que quiera yo no estoy diciendo yo estoy planteando que es todo la organización y la lucha de la gente puede cambiar las cosas y que con voluntad no es suficiente pero sin voluntad no se hace nada sin carácter no hay ninguna posibilidad de hacer ningún cambio necesitamos el compromiso de todos la determinación de cambiar las cosas ya de manera definitiva y eso es lo que nos convoca yo veo termino ahora sin perdón me alargo un poco veo de verdad me siento muy honrado de que esté atiborrado este salón de hombres y mujeres libres porque lo que aquí nos convoca es un sueño lo que aquí nos convoca es un ideal lo que aquí nos convoca es una esperanza de cambio donde todos estamos haciendo nuestra parte y si nosotros logramos que todos los hombres y mujeres que conocemos se comporten como hombres y mujeres libres vamos a cambiar las cosas y lo vamos a hacer de manera pacífica no porque tengamos miedo a las armas yo no descalifico ninguna forma de lucha pero nosotros no nos hemos preparado para una lucha armada ellos sí por eso han comprado tanques, armamento le han metido dinero al ejército a la policía federal porque ellos sí bueno aquí lo vieron ustedes en 2006 ellos sí se han preparado para la respuesta violenta nosotros no nosotros apostamos a la organización y a la participación y la lucha de la gente es a esa a la que nos amparamos porque además al calor de los discursos toda la gente dice no, si no hay solución habrá revolución y le dices mañana va a venir aquí al centro de Oaxaca Felipe Calderón vamos a protestar no, yo tengo mucha tarea aquí en el examen no, yo no voy a entrar a trabajo porque me lo descuenta aquí yo mi abuelita está muy enferma no puedo dejar porque uno sabe que se va a enfrentar al Estado Mayor a la policía federal a la policía del lugar rejas, vallas ejército no, es oiga Calderón no se le puede acercar nadie ni su mujer por eso trae la cara de demostración de carga entonces luego al tema lo que se requiere es la organización y la participación y no va a estar fácil ya lo dije no va a estar fácil yo cierro así me dicen bueno entonces como va a estar y les digo miren si es como ir a la selva pues si que van a hacer con los medios nada que vamos a hacer van a seguir actuando igual y que van a hacer con el IPE con el TRIPE nada que vamos a hacer están como están no y entonces que vamos a hacer les digo pues miren es como ir a la selva si uno va a la selva y luego dice uno híjole que calor hace pues si se hace mucho calor oye los leones son bien malditos pero bien oye las serpiennes son bien venenosas muchas y entonces pues entonces no te metas si no quieres enfrentar eso no vayas eso es lo que vamos a encontrar lo que vamos a encontrar nosotros quisiéramos no convocar sangre, sudor, sacrificio de eso ya tiene mucho la gente pero no a sangre pero si a un esfuerzo muy importante para cambiar las cosas y yo ya me será cerrado no quiero cerrar pero vuelvo a poner un ejemplo de lo recibo que es la televisión y les recomiendo una lectura fíjense esta nociva la televisión el otro día estaba justo que iban meter la ley de seguridad en su área afortunadamente no pasó yo creo que ya no pasará pero tenían a los dirigentes de los partidos sin carros ahí lo ver en la mañana y en la noche lo que es lo que lo diría que si la iban a probar porque acaba pasando de casino royal los más de 50 muertos que hubo ahí en Monterrey y de repente yo no veo televisión la verdad estaba diseñando un lugar que tenía una televisión y empiezo a ver los comerciales y es que por eso la gente cree lo que cree pasa en un comercial si se pone estos tenis solo con ponérselos caminando baja de peso si se toma esta pastilla se le quita la barriga si se toma esta otra hasta las arrugas se le desaparecen entonces le dijo es que solo falta que diga que si me pongo esos tenis dormido bajo de peso si me dice hay una pomada que te la pones en la cama y lo delito baja de peso usted dice pero como la gente puede creer eso eso no es cierto es que todo el mundo queremos escuchar la solución fácil y además queremos si llega Andrés Manuel va a querer todo el mundo que los cambios se hagan ya no, no es así esos procesos se llevan su tiempo se llevan sus dificultades nosotros tendremos que hacer cambios rapidísimo para que no haya un solo joven sin universidad que haya educación para todos y salud para todos y se empiecen a generar condiciones de empleo y para quien dice que no sabemos cómo hacer un poco dos últimos de ir construir las cinco refinerías eso generaría un montón de empleo les pongo un segundo ejemplo muy puntual y con eso sea ahora sí que es el ferrocarril privatizaron los ferrocarriles dijeron que iban a ser los más modernos del mundo son tan modernos que son invisibles no existen no hay ferrocarril ¿no? podría haber un tren de tres horas de Oaxaca a México claro que podría de pasajeros rapidísimo no hay la mercadería se traslada por trajes lo cual es una tontería hace las carreteras peligrosas las hace pedazos encarece su traslado cuando todo se podría trasladar por ferrocarril habría que reconstruir toda la vida imagínense el empleo que creamos con eso y en cada lugar donde hay una estación de ferrocarril la está vendiendo aguas frescas la gente va saliendo adelante o sea lo que se requiere como lo ha dicho Andrés Manuel para gobernarse necesitan dos cosas ser honesto y querer a la gente y estos panistas odian a la gente son racistas son racistas no les importa el dolor y el sufrimiento de las personas por eso es que tenemos que de verdad hacer un proceso de transformación en el cambio de fondo en el país y lo vamos a llevar adelante la izquierda va a gobernar este país yo no tengo ninguna duda y ahí nos vamos a encontrar muchos de nosotros en esas trincheras de lucha y vamos a ser sujetos activos de esa transformación están las condiciones lo viejo no acaba de morir lo nuevo no acaba de nacer pero ahí están todos los elementos ya para poder llevar a cabo la transformación que el país necesita y la recomendación son dos lecturas y que si hay un filósofo francés muy poderoso que no está en ninguna universidad ni pública ni privada que se llama Michel Hontra creo que se dice Hontra o algo así en clases Hontra se escribe tiene un libro muy bueno que se llama Política del Revelo es un libro de filosofía político pero que te llama a la reflexión sobre las diferentes formas de organización y de lucha para la transformación no descalte inclusive la vida armada no se anda con chiquitas no descalifica ninguna posibilidad y te plantea una serie de opciones y de posibilidades desde el propio individuo es un pensador único de nuestro verdad y una novela que yo estoy recomendando mucho que me gustó realmente muy excepcional no es fácil de conseguir porque yo hay una amiga mía que dice que tiene la tesis y yo que tiene razón de que una forma nueva de censura no es prohibir los libros sino poner foquitos en circulación en el mercado entonces en la propia ciudad en México encuentras tres libros de ese autor en un lado tres en otra librería no más de cuatro se llama El olvido que seremos de Héctor Abad y cuenta la historia de un extraordinario buenico liberal en Colombia que es asesinado cuando hay una descomposición similar a la que estamos viviendo en México ahora y es una historia que vale mucho la pena porque te llama la reflexión sobre la familia sobre el peso de la iglesia católica en la formación de los individuos sobre la lucha sobre la consistencia sobre el valor sobre el amor es una novela extraordinaria El olvido que seremos de Héctor Abad está en seis barras en fin ya seguro en el transcurso de las preguntas quizás les recomienda alguna otra lectura y yo termino este comentario pensando que habrá una ronda de preguntas quizás hacemos cinco en bloque y respondo y si hay algo para otras cinco hacemos otras cinco y si no hay le paramos yo de verdad no quiero dejar de comentar estoy muy emocionado de esta asistencia estoy muy agradecido de su interés y estoy muy agradecido de estar aquí y en un placer de este placer de la familia que me salta la señora de la familia que me salta de la familia